Música Estamos acá en el predio mío de fútbol, que tengo una escuelita, tenemos niños de 5 a 13 años, así que bueno, tenemos unos profesores, les vamos enseñando cosas del fútbol, la experiencia que uno recorrió todo el camino este, y bueno, la idea más que nada también es darle la posibilidad también, que por ahí en otro lado no se la dan, de ir a llevarlo a otro club, con los contactos que uno hizo, darle esa oportunidad, y bueno, que lo tomen como una experiencia más allá de si no tienen las condiciones, de algo lindo también para ellos, así que bueno, esa es la idea, y bueno, acá estamos con los nenes, tratar de enseñándole lo que uno aprendió, ¿no? Música Bueno, mi nombre es Javier Ayer Rosada, mi posición es volante central, y bueno, estuve en el Toluca, en la época que fue con el Tolu Gallego. Y yo soy un jugador que por ahí trataba de dejar todo en la cancha, poniendo tanto lo técnico, pero poniendo el sacrificio del equipo, por suerte también tenía mis compañeros que jugaban muy bien, de mucha calidad, que a veces me hacían el trabajo más simple a mí, porque lo mío era quitar, recuperar, y enseguida estaba Asimia, que ya como que me sacaba el problema, se la daba a él, y él después en adelante manejaba muy bien la pelota, manejaba bien el equipo, y bueno, creo que la gente se lo fue valorando, a lo primero por ahí me costó un poco, porque el fútbol acá en Argentina era más friccionado, más con el tema de las tarjetas, allá como que cuidan un poco más el jugador, así que bueno, lo primero recibí bastante amarilla, el primer semestre, y ya el segundo semestre como que ya me di cuenta que no necesitaba hacer tanto FAO, porque sabía que me condicionaba mucho, así que me agoté más mal el juego ese, y bueno, por suerte las cosas salieron bien, y la gente creo que lo valoró mucho eso. Sí, ya me acuerdo de ese campeonato, por ahí no sé si éramos tan favoritos, bueno, estaba el técnico nuevo, jugadores también que llegábamos nuevos, pero bueno, a partir que se empezó a dar los partidos, y nos hicimos un equipo duro, creo que también nosotros ahí ya nos daban como que íbamos a dar pelea, y bueno, pero después están siempre el clásico rival que siempre salieron para ser campeón, como América, Chiva, Cruz Azul, siempre teníamos esos equipos que también tienen el mismo objetivo, que le exigen también salir campeón, así que bueno, por suerte fuimos agarrando confianza a medida que pasaron los partidos, nos hicimos fuerte, tanto local como visitante, que es importante, y bueno, quedó demostrado que pudimos salir campeón en una cancha difícil como era la de Monterrey también, ¿no? Y la verdad que para mí estar en ese lugar, haber salido campeón, darle una estrella al club, la verdad que algo que todo jugador sueña, por ahí sueña en su país y bueno, que me haya tocado en otro país con México, la gente como me trató, el mexicano la verdad que muy generoso, hice muchos amigos también, aparte del fútbol ahí, que me ayudaron bastante, y bueno, creo que siempre lo voy a recordar como uno de los momentos más lindo de mi vida, levantar la copa no se da todos los días, y bueno, con un club como es Toluca también, la verdad que siempre me voy a sentir orgulloso de eso, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!